San Diego de la Unión es uno de los municipios que conforman el extenso territorio del estado de Guanajuato, o al menos eso nos han hecho saber durante el paso de los años. Y es que el municipio de San Diego de la Unión ha sido el lugar emblemático donde hechos trascendentales han ocurrido y que la historia avala y logra evidenciar con el tiempo. Un lugar donde han emergido personajes ilustres y es que no se ocupa de mucha ciencia para poder localizar y situar este municipio. Tristemente nos hemos dado cuenta que hemos vivido engañados. El municipio de San Diego de la Unión forma parte del estado de Puebla, o al menos eso pudimos apreciar en uno de los contratos del recurso extraordinario de la infraestructura municipal celebrado a los 25 días del mes de septiembre del año 2020 y que ha quedado en evidencia no solo a través de redes sociales, sino también queda en la plataforma digital del departamento de transparencia donde puede ser consultado por cualquier ciudadano. Lo importante en esta nota informativa es dar a conocer la gran capacidad que tienen aquellos funcionarios que se encargan de las diferentes áreas en la administración municipal encabezada por Diego Alberto Leva Merino y que su labor se base en vigilar que los contratos que son celebrados entre el municipio y un particular estén bien redactados y que no tengan vicios. Y es que tal pareciera que estos contratos, en vez de ser redactados y analizados, son unos simples bachotes que buscan guardar un beneficio, un vicio oculto, donde las lagunas son parte de lo que podemos apreciar en ello. El concepto de un contrato celebrado bajo el nombre de pavimentación de calles, sin mencionar cuáles, en qué dimensiones, solo busca generar una erogación pública de $38,381,441 y dejando el plazo de ejecución por 180 días calendario posterior a la fecha de inicio de los trabajos. O qué tal mencionar que en dicho contrato agregaron un nombre al presidente, denominándolo CJ Diego Alberto Leiva Merino, desconociendo si la J es de José, de Jesús, de Jairo o quizá de Juan. Este contrato fue firmado también el pasado 25 de septiembre de 2020. Es triste y lamentable que los contratos celebrados que deberían ser para beneficio de la ciudadanía están llenos de incongruencias y dejando mucho en qué pensar de quién quiere seguir en el poder por tres años más. Un equipo que ha mostrado no ponerle ganas a su chamba. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia informó Mario González con imágenes de Joel Hernández.